Estamos en el parque Posetes Maladeta y vamos a ir a ver una cascada que se llama Forat de Aigüayuto. Forat de Aigüayuto Forat de Aigüayuto Forat de Aigüayuto Que pasote Esto debe ser un medio de refugio. Bueno, estamos llegando ya a la cascada, al Forat de Aigüayuto. Más o menos unos 45 minutos y parando un par de veces, pues debe ser una hora o así. Es una caminata sencilla, hay un poquito de pendiente al principio, pero nada, es facilita y muy recomendable. Estamos en el parque Posetes Maladeta y la verdad que vale la pena venir aquí para disfrutar de la montaña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!